Cuando quedé embarazada de vos, lo único que queríamos era que fueras una nena. Y cuando el obstetra dijo, es una chancleta, la felicidad que sentimos no podía ser más grande. Siempre fuiste ruidosa, desde la primera noche en la clínica. Nos acercábamos asustados a tu cuna, pero la boca no la movías. No sabíamos de dónde sacabas esos ruidos. ¿Quién va a abrir el portón? Yo. No, yo. No le pegues. ¿Quién va a abrir el portón? Uli es justiciera. Busca la igualdad. No, yo. Ella lucha por los derechos de las minorías, porque ella fue una víctima. ¡Lucas! ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Ronda, ronda. La vas a revolar. ¡Despacio! Igual, ¿qué hubiera sido de tu infancia sin Lucas? Aunque Lucas, con su personalidad, te precedió en el jardín y en la escuela, vos siempre fuiste Julieta Sazón y supiste ganarte tu espacio en cada lugar al que fuiste. Si algo no te gustaba... No te gustó que te contradigan, y lo hacías saber. Había llegado a la familia Nuestra hijita tan esperada Tan gitana como era La flor que siempre quiso en su jardín La flor que siempre quiso en su jardín La flor que siempre quiso A vos te digo, a vos No, te tememos Tan bonita, tan morena Tan gitana como era